Hola jóvenes, buenas tardes. Bueno, vamos a checar cómo quedó la actividad del día de hoy después de haber observado y analizado el video. La actividad nos indicaba que registraran en su cuaderno de química las siguientes preguntas. Menciona un ejemplo de reacción química, especifica en dónde lo has observado, explica por qué consideras que es una reacción química y qué sustancias se producen. Además de esto, ustedes iban a realizar una tablita como esta, en la cual iban a poner la información que se les solicitaba. Bueno, yo realicé esta grafiquita con las preguntas y un ejemplo, ¿sí? Nos dice la primera pregunta, menciona un ejemplo de reacción química. Bueno, yo puse aquí la levadura cuando se mezcla con la harina. Recuerden que la reacción química es cuando mezclamos dos sustancias, dos o más, y obtenemos una nueva, ¿sí? Y luego especifica en dónde la has observado. Bueno, esta yo la observé en los alimentos. Explica por qué consideras que es una reacción química. Porque produce una sustancia nueva. ¿Qué sustancias se produce en este ejemplo? Bueno, aquí se produce el dióxido de carbono. Cuando se mezcla la levadura con la harina, se produce dióxido de carbono y por eso se observan esos pequeños huecos o orificios en migajón del pan. Bueno, ustedes terminan la actividad y nos vemos el día de mañana. Que tengan bonita tarde. Gracias. 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 Gracias.